El Ejército de Nicaragua, a través del Sexto Comando Militar Regional, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil, participaron en el lanzamiento del Plan Departamental de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2022, realizado en la comarca de Saiz, municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa. En la actividad, la Delegación Departamental del Instituto Nacional Forestal INAFOR y la Alcaldía Municipal entregaron reconocimiento a los militares por su participación en la prevención, control y mitigación de los incendios forestales y quemas agropecuarias. Con el Ejército de Nicaragua, nosotros estamos trabajando de manera articulada, haciendo las visitas casa a casa. Hacemos patrullajes que están dentro del Plan de Prevención para llevar el mensaje a las familias, a nuestros productores, productoras, para que ellos tomen conciencia. Una actividad similar ocurrió el pasado 10 de marzo de 2022, a través del Cuarto Comando Militar Regional, donde en coordinación con la Defensa Civil, participaron del lanzamiento del Plan Departamental de Prevención y Control de Incendios, que se realizó en el municipio de Diriomo, Departamento de Granada. Marcos Medina, Noticias 12.